... Saludos, hoy viernes 18 de noviembre, les destacamos que el nuevo proyecto que se proyecta en el Campamento Benítez va a dotar a la ciudad de 270.000 metros cuadrados de pulmón verde, además de zonas de recreo y paseo para todas las edades, con un plazo de 18 meses de la torre. Espera que sea una realidad a finales de 2024 o ya metidos en 2025. Para el Ayuntamiento, el Parque Metropolitano Campamento Benítez ya cuenta con un proyecto que marca el diseño de 270.000 metros cuadrados de los 290.000 existentes. El alcalde asegura que la intervención supondrá una importante mejora de la calidad paisajística que se convertirá en un nuevo pulmón verde de la ciudad con más de 1.000 nuevos ejemplares de árboles. El espacio también dispondrá de caminos, plazas, áreas de juegos infantiles e incluso zonas deportivas. Pista de baloncesto, tres pistas, boli y playa, una zona de fitness, zona de musculación, zona de fitness, zonas de parques infantiles, zonas infantiles con tres áreas de juego de diferentes tipos, de diferentes tipologías, con una ambición todas ellas. Hay una superficie de una, por ejemplo, de 3.000 metros cuadrados, de juegos tradicionales para niños, en 14 variedades diferentes de juegos, la torre de multijuegos. Es un parque atractivo para todas las edades. En cuanto a plazos, el proyecto se licitará el año que viene y supone 18 meses de obras. Y luego ya sería 24 y 25. Se puede, inclusive, finalizar antes de que finalice el 24, depende de cuando arranque. Si arranca en la mitad del 23, terminaría en diciembre del 24. Si arranca pasado la mitad, principio del 25. Pero se puede terminar el 24 y pagar lo que quede con el tema del 25. Esa posibilidad cabe, ¿no? Depende del cumplimiento de los plazos, que esperemos que se cumplan, lógicamente. El Ayuntamiento ya ha invertido 3,2 millones de euros en Campamento Benítez, consigna 200.000 euros en 2023, 7 millones para 2024 y casi 3 millones en 2025. Por mi parte, estaremos muy atentos, así, lo digo claramente, el marco comunitario de apoyo europeo nos permite encajar proyectos de estas características dentro de Financiación Europea, para plantearlo. Eso es natural, ¿no? Pero esto está planteado en términos de PMS y de, digamos, autonomía municipal. Pero encantado de abrirnos a compartir el esfuerzo, ¿eh? Con quienes puedan tener los fondos europeos, que pudieran aliviar el esfuerzo nuestro. De la Torre recuerda que este proyecto se ha retrasado por los informes que alertan de zonas inundables por el paso del Arroyo Cañuelo. Esta alerta se traduce en el proyecto en una zona dunar verde, para prevenir una posibilidad que, según De la Torre, no recoge ninguna crónica de la capital malagueña. Daniel Pérez insta a los malagueños a decidir el próximo mes de mayo del año que viene si quieren seguir con el modelo urbanístico especulativo que está llevando a cabo el Partido Popular con la construcción de torres en la ciudad, o prefieren el cambio de rumbo que traería el PSOE. El portavoz socialista aprovecha para volver a dejar claro que está totalmente en contra de la construcción del hotel en el dique de Levante del Puerto. A 190 días de las elecciones locales, el portavoz del Grupo Municipal Socialista insta a la ciudadanía a que el próximo 28 de mayo elija entre el PSOE, que no quiere un rascacielos en el dique de Levante, o el Partido Popular, plegado a intereses especulativos y de una minoría de la población. Si gobierna el Partido Popular, se hará la torre en el dique de Levante. Pero si yo soy alcalde y gobierna el Partido Socialista, no habrá torre en el dique de Levante. Daniel Pérez se ha dirigido asimismo a Noelia Lozada y le anima a ser valiente y votar que no a la construcción del Hotel Rascacielos. El llamamiento a Ciudadanos, a Noelia Lozada, para que en lugar de ser tibia, sea valiente. Y si no está de acuerdo con el proyecto, no tiene que esperar a que el proyecto decaiga en algún trámite. Que sea valiente y que vote no a la construcción, que vote no a la modificación del plan especial del puerto. Y de esta forma no se construirá una edificación que a día de hoy no reúne el consenso de la ciudad de Málaga. Pérez vuelve a destacar que el PSOE quiere una ciudad habitable donde no se expulse a los malagueños de los barrios con vivienda protegida a precios asequibles y alquiler al alcance de las familias. Inmersos en pleno proceso de primarias, por Andalucía continúa trabajando porque están preocupados por el futuro de la ciudad. La coalición se presenta como alternativa de izquierdas para desbancar al Partido Popular. Por Andalucía, Málaga no detiene su marcha y continúa trabajando con la vista puesta en llegar a la alcaldía el próximo 28 de mayo y arrebatarla al Partido Popular, que sostiene no se preocupa de los problemas reales de los malagueños. Tenemos un equipo de gobierno que no está centrado en los problemas de la gente, en los problemas de vivienda, en la desigualdad de nuestros barrios, en una ciudad verdaderamente sostenible, en unos carriles bici que están hechos con pegatinas. Inmersos en pleno proceso de primarias, uno de sus principales objetivos es alcanzar una buena candidatura representativa de las fuerzas de izquierdas que la integran. Y con estas primarias hemos hecho un ejercicio de responsabilidad, de entender el momento de urgencia que estamos afrontando y vamos en común. Nosotros creemos en la participación, creemos en la elección y creemos en que efectivamente no es una cuestión de quién me puede dar mayor beneficio económico, sino quién puede aportar y apostar más y mejor por los problemas que tiene la ciudad. La coalición se muestra preocupada por el modelo urbanístico que está llevando a cabo el actual gobierno municipal, con la construcción de rascacielos por toda la ciudad y favoreciendo siempre a determinados barrios. Todos los barrios de Málaga deben ser protagonistas, y lógicamente hablamos de los habitantes, de los malagueños y las malagueñas que viven en esos barrios, protagonistas del futuro de su ciudad. Subrayan que la unidad es ahora más necesaria que nunca para desbancar a la derecha. La Diputación ha aprobado en pleno el presupuesto del próximo año con el rechazo de la oposición. El Partido Socialista incluso se ha levantado de la sesión, ya que no han tenido tiempo, según dicen, de analizar las cuentas. La Diputación ha aprobado en pleno el presupuesto del próximo año con la mayoría del Partido Popular el voto a favor de Juan Casay, la negativa de la oposición. De hecho, PSOE y Unidas Podemos se han levantado y marchado de la sesión en protesta por no haber tenido tiempo para estudiar el denso expediente de las cuentas provinciales. Nosotros, en esta pantomima que un año después ha demostrado la mayor de las falacias por parte del Gobierno del Partido Popular, tampoco vamos a participar, porque además si participáramos, si debatiéramos los presupuestos, tampoco seríamos responsables porque no podríamos estudiar unos números para esta provincia donde no hay tiempo ni siquiera para descargar esos 428 archivos que se nos envió la tarde antes de ayer y que creo que eso no procede, sobre todo cuando estamos en un ámbito democrático como este, en el que todos tendríamos que tener las mismas oportunidades para poder acceder a esa documentación. El portavoz socialista le ha recordado además al presidente que el año pasado acudieron a ellos por el interés, al contrario que este año, que sí cuentan con el voto favorable de Juan Casay. Las cuentas generales para el próximo año superan los 374 millones, destacando transferencias por más de 80 millones de euros a los ayuntamientos. Igualmente, las políticas sociales superan los 67 millones y medio, destacando el aumento de la ayuda a domicilio de personas dependientes, que crece un 10%. En cuanto a las inversiones, gran parte de la cuantía inversora realiza a los ayuntamientos con fondos que les transfiere la Diputación, en total 37 millones. Además, el Pleno de la Institución Provincial ha aprobado inicialmente por unanimidad el primer plan de asistencia económica municipal, que contempla 17 millones y medio de euros para la financiación de obras relacionadas con infraestructuras hidráulicas y con la mejora del abastecimiento domiciliario de agua potable en los 103 municipios de la provincia y las dos entidades locales autónomas. Desarticulada una organización criminal que gestionaba una fábrica de producción clandestina de tabaco en Málaga, hasta el momento han sido detenidas 16 personas y los agentes intervienen 16 toneladas de tabaco picado. La Policía Nacional ha desarticulado en una nave industrial una organización criminal que gestionaba una fábrica de producción clandestina de tabaco. Los agentes han detenido dentro del inmueble a 10 personas por su presunta implicación en los delitos de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública, contra la propiedad industrial y contrabando y han intervenido 16 toneladas de tabaco picado, 6.421 cajetillas de cigarrillos, una ingente cantidad de materia prima y una amplia logística con maquinaria avanzada, entre otros efectos. Para evitar cualquier tipo de sospecha sobre la actividad que se llevaba a cabo en la fábrica, la trama trasladaba en camión hasta el lugar a cuadrillas de trabajadores ahora intempestivas y obligándoles a ponerse unas gafas con los cristales revestidos de una cinta opaca que impedía ver a través de las mismas al fin de que no supieran localizar el emplazamiento exacto de la nave. La operación Bunker se inició a partir de unas informaciones recibidas por agentes del grupo de crimen organizado de la comisaría de Torremolinos Benalmádena sobre una actividad al parecer ilícita que se estaría llevando a cabo en una nave sin aparente actividad comercial en un polígono industrial en Málaga capital. Como balance de la operación Bunker, además de las detenciones practicadas, los agentes intervinieron en la fábrica de producción clandestina de tabaco, 15 cajas de cigarrillos defectuosos, 15 cajas de cartonaje de diferentes marcas, 14 palés de filtros de acetato, 2 palés de bobina de papel, entre otros efectos. La Junta de Andalucía activará ayudas para autónomos y pymes industriales ante la subida del gas. Además, ha instado el Gobierno Central a que articule más medidas de apoyo a las empresas y que amplíen los potenciales sectores beneficiarios. La Junta ha acordado instar a la Consejería de Política Industrial a poner en marcha actuaciones e instrumentos dirigidos a ayudar a las pymes y autónomos industriales afectados por el incremento del precio del gas. También ha instado al Gobierno Central a articular ayudas para garantizar la continuidad de la actividad de las empresas industriales que también se están viendo afectadas en nuestra comunidad por el aumento de costes de la energía derivados de la guerra en Ucrania. Desde la Junta han recordado que en el marco del Plan de Acción Crece Industria 2021-22 para una nueva política industrial en Andalucía ya viene desarrollando actuaciones que buscan preservar el crecimiento de las actividades industriales y el valor que las mismas aportan a la sociedad en términos de bienestar, servicios y empleo. Sin embargo, el Gobierno andaluz considera que la actual coyuntura económica a su incidencia en la producción industrial aconseja la puesta en marcha de instrumentos adicionales para preservar la competitividad de los sectores industriales más gravemente afectados en Andalucía. La Junta destina 36,8 millones a nuevas ayudas para los sectores agrarios afectados por la guerra en Ucrania. Estas ayudas se suman a los 26,7 millones de las compensaciones concedidas ya en el pasado mes de septiembre. La Junta estima que estas subvenciones de la conocida como Medida 22 beneficiarán a cerca de 25.000 profesionales del campo andaluz afectados por los efectos de la guerra en Ucrania. Este montante se suma a los 26,7 millones de las compensaciones concedidas en septiembre con cargo de la Reserva de Crisis de la Unión Europea que, como solicitó el Gobierno andaluz, tuvieron que completarse más tarde por otras administraciones públicas por resultar insuficientes para responder a las necesidades del sector. Según la Junta, la activación de esta línea de ayudas que gestiona la Administración Autonómica a través del PDR andaluz pondrá a disposición de los productores de Andalucía un total de 63,5 millones para apoyar a quienes más están sufriendo las consecuencias de la invasión de Ucrania. El Gobierno andaluz advierte de que el conflicto armado ha provocado que el sector agroalimentario haya tenido que enfrentar momentos de extrema delicadeza y vulnerabilidad económica debido, entre otras circunstancias, al aumento del coste de los insumos. La situación ha resultado particularmente complicada para determinadas producciones que, por diversas razones, no han podido trasladar los incrementos a lo largo de la cadena y, como consecuencia, han visto alterada su salida en el mercado. Iniciado el proceso para elaborar el modelo de financiación de las universidades andaluzas hasta 2027. Esta iniciativa tiene como objetivo garantizar la suficiencia financiera e incrementar la excelencia y la competitividad académica en todo el sector. La previsión de la Junta es que ese diseño en el que el Ejecutivo andaluz viene trabajando desde el inicio de la legislatura esté aprobado a lo largo del próximo ejercicio 2023. Para ello, se ha mantenido un primer contacto con los rectores, vicerectores, agentes económicos y sociales y con representantes de los estudiantes para contar cuanto antes con un nuevo diseño consensuado con todos los representantes de la comunidad universitaria. Ahora, tras la autorización formal del Consejo de Gobierno, se producirá una reunión este viernes con los rectores para avanzar en el proceso. En los últimos meses se han producido circunstancias excepcionales a escala internacional y nacional que han provocado una subida descontrolada de los precios energéticos o un incremento histórico de la inflación, lo que ha afectado gravemente a los gastos corrientes que han de asumir las universidades. Para ello, en el capítulo energético se trabaja para ayudar al sistema público universitario en la búsqueda de soluciones con el fin de reducir la factura de la luz. El modelo 2023-2027 determinará la forma en que se distribuirá entre las 10 instituciones académicas la cifra total global recogida para este fin en el presupuesto de la Junta de Andalucía. Y antes del deporte, otras noticias también destacadas de esta jornada. El Hospital Clínico de Málaga, a través de su servicio de endocrinología y nutrición, lleva a cabo unas 450 atenciones cada año en el área de consultas externas, solo para la atención y el seguimiento de los nuevos casos de diabetes, tanto de tipo 1 como de tipo 2. En este sentido, todos los pacientes que debutan con diabetes precisan consultas más frecuentes y un seguimiento más estrecho hasta que logran estabilizarse y controlar la enfermedad. La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol prevé que el mes de noviembre se cierre con una ocupación hotelera del 65%, superando así en dos puntos al mismo periodo de 2019, año de referencia del sector. A esta buena noticia se suma la recuperación del turismo internacional, ya que el 65% del total son turistas procedentes de otros países. El Grupo ONA de la Policía Local de Málaga ha rescatado para su recuperación a un ejemplar de buitre leonado que se encontraba debilitado. Suele ser común en estas fechas localizar ejemplares de estas especies en estado de agotamiento debido a los grandes viajes migratorios que realizan. El grupo de investigadores del Instituto de Ortofrutícula Subtorpical y Mediterránea La Mayora ha creado un bioplástico a partir de celulosa y naringina que es transparente, tiene propiedades bactericidas y bloquea los rayos UV con características que lo hacen interesante para su uso como envase alimentario. Compuesto a partir de materiales de bajo coste, presenta propiedades mecánicas y de barreras muy interesantes, puesto que sus componentes dejan traspasar menos oxígeno y humedad, con lo que conlleva una mejor conservación de los alimentos. Pepe Mel ha dado a conocer este mediodía la lista de convocados del Málaga para la visita al Real Zaragoza, un encuentro que se disputa desde las 9 de la noche del sábado en La Romareda con arbitraje del colegiado mallorquín Mateo Busquets. El míster se lleva a 22 jugadores a tierras aragonesas, entre los que estarán Scassi, Javi Jiménez, Framellalba y Luis Muñoz. Con respecto a la última cita copera en Ibiza frente a la peña deportiva, se caen de la lista por lesión Ramón, Endialle, Dani Lorenzo y Andrés Caro. Tampoco está Alex Gallar entre los citados. Las bajas en la medular vuelven a crear problemas al técnico medrileño que estará obligado a reconstruir la alineación en un partido clave para que el Málaga salga del pozo de segunda división. Y el Málaga visitará al Nástic de Tarragona en la Copa del Día de la Lotería de Navidad, es decir, el 22 de diciembre, mientras que el duelo Torremolinos-Sevilla será televisado en abierto el miércoles 21 de diciembre a las 9 de la noche. La Real Federación Española de Fútbol ha publicado los horarios de la segunda ronda de la Copa del Rey. El Sevilla visitará al Juventud de Torremolinos el próximo miércoles 21 de diciembre a partir de las 9 de la noche. Queda saber si el encuentro tendrá lugar en el campo del Pozuelo o si se disputará en la Rosaleda. Y es que según ha trascendido, el Estadio de Martíricos podría acoger un partido en esta segunda fase. Lo que sí parece claro es que será ofrecido en abierto por Televisión Española. Un encuentro que ha levantado gran expectación en la provincia, ya que el Sevilla llega en uno de sus peores momentos de juego, con lo que los torremolinenses sueñan con dar la sorpresa y pasar a 16 avos de final. El Juventud de Torremolinos llega a la cita tras eliminar al Huesca de segunda división en un partido que terminó 2-2 y que se resolvió en la tanda de penaltis por 4-2. Por su parte, el Málaga visita el campo del Nástic de Tarragona en esta segunda ronda del torneo del CAO. El equipo de Pepe Mel se mide al conjunto tarraconense de Primera Federación el próximo jueves 22 de diciembre a las 9 de la noche, coincidiendo con el día del sorteo de la Lotería de Navidad. Otro desplazamiento largo para la plantilla blanquiazul en una eliminatoria a partido único, con prórroga y penaltis en caso de empate al término del tiempo reglamentario. El Unicaja regresa este sábado a la competición doméstica en la pista del Monbus Obradoiro. Y Bon Navarro podrá contar con los internacionales que se asentaron por la ventana FIBA. Solo duda Perri con una contractura en la espalda. El Unicaja regresa a la competición este sábado 19 de noviembre tras el parón por las selecciones. El equipo malagueño visita al Monbus Obradoiro a partir de las 6 de la tarde. Los gallegos, con la posible vuelta tras lesión de Leo Westerman, intentarán conseguir una victoria que se les resiste desde la jornada 3. Por su parte, los de Ivón Navarro ya se ejercitan al completo tras el regreso de sus internacionales. Y solo es duda para este partido Kendrick Perri, con una contractura en la espalda que le impide estar al 100% por el momento. Unicaja llega al duelo en buena dinámica, con tres victorias consecutivas, sumando Liga Endesa y BCL, mientras que Monbus Obradoiro cayó derrotado en sus últimos cuatro encuentros. La jornada previa a las ventanas FIBA lo hizo contundentemente frente a Gran Canaria, 58 a 85. Resultados que le hacen estar en la posición 15 con un balance de dos victorias y cinco derrotas. Entre las novedades de los gallegos está el posible regreso de Leo Westerman, uno de los fichajes más importantes de esta temporada. En el lado del Unicaja hay un jugador recién llegado a Galicia para el que el partido será especial. Rubén Guerrero, el pivot marbellí, se enfrentará por primera vez al equipo en el que se formó. Lo hace siendo un pivot importante para Moncho Fernández, promediando en este curso 6,7 puntos, 4,3 rebotes para 7,1 de valoración. Tiempo ahora para el polideportivo. La Rosaleda ha acogido la primera actividad del curso escolar de la campaña de valores blanqueazules, recibiendo a los alumnos del Centro López de Vega de Coín. El grupo tuvo un encuentro con los capitanes Luis Muñoz y Ruiz Acebo, junto con Silvia y Carlos del Málaga Genuine. Los chavales animaron desde la grada al equipo durante el entrenamiento e hicieron un recorrido por el museo. La jornada finalizó con la visita de la mascota blanqueazul a ritmo del himno malaguista. El domingo 27 se celebra una nueva edición de la media maratón y carrera litoral de la Holiday World a beneficio de Proyecto Hombre. El resort y el consistorio de Benalmadena se unen en esta prueba popular con tres distancias de 21, 10 y 5 kilómetros para toda la familia. El recorrido transcurrirá por todo el litoral de Benalmadena y estará amenizado con música, animación y una paella popular al aire libre en el Beach Club. Pueden inscribirse en dorsalchip.es. El Water Polo Málaga se enfrenta al nuevo líder, el Poblenou catalán, en el segundo partido en casa de esta temporada en el Grupo B de la Segunda Nacional Masculina. Los de Will Sánchez cayeron la pasada semana en la piscina del Water Polo Elche. El objetivo ahora es sumar los tres puntos en casa, en un duelo que se disputa desde las 4 de la tarde del domingo. La cantera del club malagueño afronta un intenso fin de semana con jornada infantil mixta en Málaga y Benjamín en Jerez. Los campeones de la Copa del Mundo de Combate pactado Joan Fuentes y Cristóbal Seguro de la Escuela Jong-Am de Barcelona participarán en el Open Internacional de Taekwondo de Málaga que se celebra este fin de semana en Ciudad Jardín. La entrada será gratuita y la competición empezará cada día a las 9 de la mañana. Hay confirmados 538 competidores procedentes de 32 clubes. Desde el extranjero llegarán equipos de Irlanda, Noruega y Nepal, mientras que desde España participarán formaciones de Andalucía y otras comunidades autónomas. Pues aquí tienen la previsión meteorológica en esta jornada. Llegan ya las ansiadas lluvias en toda la provincia. Además, como pueden ver en el mapa, temperaturas bajan hasta los 20 grados de máxima y minivan 7. El Museo del Patrimonio Municipal acoge hasta abril creadoras una muestra sobre la autorrepresentación femenina y la percepción espacial a partir de selección de obras pertenecientes a la colección del Fondo Patrimonial del Ayuntamiento Malagueño. Se trata de un conjunto de motivos iconográficos de creadoras destacadas desde el siglo XVII hasta las vanguardias del XX. Imágenes con las que les deseamos un buen fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!